Hola, mi nombre es Wander Hernández Guzmán, médico general, graduado en Cuba, homologado del título por la Universidad de Costa Rica. Dentro de los servicios que podemos brindar en el Centro de Salud Doctor Hernández, ubicado en Monteverde de Punta Arenas, se encuentran el dictamen para licencia, actas de disfunción, dictámenes médicos, cirugía menor, aplicación de megadosis de vitamina C por punta venosa o vitaminoterapia de cualquier índole. También podemos realizar electrocardiogramas, lavados de oídos o coordinación de visitas con especialistas. Dentro de estos servicios existen muchos más, por eso les invito a que visiten nuestra página en Facebook Centro de Salud Doctor Hernández. Gracias.